Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal en el día de hoy. Todo esto es lo que estamos viendo y todo lo que vamos a ver. Comparativa de Battlefield 4 entre Playstation 4 y Xbox One. Ojito porque Playstation 4 saldría ganando algo que ha sorprendido a mucha gente, pero no porque salga ganando, sino porque las evidencias son bastante notables. Lo vamos a ver, Android recibe iFruit, la aplicación de GTA V. Algo que solamente ha estado hasta el momento para los dispositivos de Apple. Una gran noticia porque ahora ya todos los usuarios de telefonía móvil, bueno prácticamente todos los usuarios, podrán disfrutar de esta curiosa aplicación. Atención porque hoy el canal tiene mucha información Next Gen. Posible empate técnico de ventas entre Playstation 4 y Xbox One. Sería el que se avecina, ¿vale? Se han hecho una serie de encuestas, se han analizado varios factores y puede que las dos consolas vendan por igual y no Playstation 4 más que Xbox One como se dijo. Mario podría regresar al estilo de los Mario Galaxy. Podría estar en desarrollo un Mario Galaxy 3 para Wii U. Es la teoría que se barja en estos momentos. La verdad es que esto se ha sacado de palabras del propio Shigeru Miyamoto. Todos los detalles ya sabéis que los vais a tener aquí en vuestro noticiario Gamer. NVIDIA demuestra con Assassin's Creed 4 Black Flag que la verdadera Next Gen está en PC y lo hace mostrando los diferentes efectos que se pueden activar y desactivar en sus diferentes tarjetas gráficas. La verdad es que merece la pena verlo y tiene muy buena pinta. Y fijaos en esta figura que está creando nuestro creador misterioso. Ya sabéis, el del canal que siempre recomendamos aquí es la figura edición coleccionista de Ganondorf. Una figura que no os podéis perder en ese canal All My Favorites Heroes. Hoy vamos a hablar de ello y volvemos a recomendar un canal que no os podéis perder. Atención porque hablamos también de Shigeru Miyamoto y más de sus declaraciones. Piensa que Super Mario se seguirá centrando en el modo multijugador local. Bueno, no lo piensa, lo dice. Él es el que manda en esto y cree que esto va a ser así. De momento, Super Mario Online pues queda ahí un poquito entre pinzas. Y atentos porque se acerca Halloween y Minecraft recibe un pack de texturas y un montón de contenidos para tematizar nuestro escenario de Halloween. La verdad es que podemos montarnos una gran fiesta de Minecraft en Halloween y los detalles, por supuesto, los vais a tener aquí. También hay que hablar de PlayStation 4 y su forma de compartir juegos. Sony ha aclarado cómo podremos compartir nuestros propios juegos en nuestra PlayStation 4. Atentos porque son cosas muy interesantes que podrían servirnos para un próximo futuro. Es una información que vamos a ver hoy y además hay que ver ese tráiler televisivo de Rise, Son of Rome. Desde luego un título impresionante que justifica por completo la compra de una Xbox One. Más quisiera PlayStation 4 tener un título como este de lanzamiento, la verdad, todo hay que decirlo. Y es que hay que ser realistas en todo, en todas las noticias. Ojo porque también vamos a hablar de Xbox One y esa interfaz que en esta ocasión se ha mostrado en vídeo. Una interfaz que además nos hace ver lo fácil que es hacer cada una de las cosas que podemos hacer en Xbox One. La verdad es que es un vídeo bastante interesante, un vídeo oficial, no lo olvidemos. Y atentos porque ya sabéis que la fiebre Pokémon sigue en pie. Todo el mundo está con esos Pokémon X, Pokémon Y en Nintendo 3DS, Nintendo 2DS. Pero se avecina un nuevo título de Pokémon. Se trata de un juego de detectives de Pokémon, protagonizado por Pikachu. Mucha atención porque daremos muchos detalles de esto. Y atención porque de este vídeo también se ha hablado muchísimo. Antes luchábamos contra zombies en Call of Duty. Pues en esta ocasión, en Call of Duty Ghosts, vamos a luchar contra alienígenas en ese modo de juego llamado Extinción. La verdad es que tiene muy buena pinta. Hoy vamos a ver el tráiler oficial. Y hablaremos de la fría acogida que ha tenido Batman Arkham Origins durante sus primeros días a la venta. La verdad es que el título no ha llegado prácticamente ni a la mitad de lo que llegó Batman Arkham City. ¿Por qué será esto? Todas estas teorías hoy aquí. Atentos al canal porque hay mucho que contar.